¡Suscríbete al canal! Estamos de enhorabuena, este año 2018 tenemos probablemente el que sea el disco del año O yo creo que va a ser el disco del año Los chicos de Teto nos presentan su nuevo disco Terapia para melalcohólicos Que hay que coger carrerilla para decir el título, ¿no? Si lo hacemos para joder a la gente Y además si tú dices que eres capaz de decir prostributos, psicofonías y terapia para melalcohólicos Deprisa y tal, te dan unos micromachitos Yo desde luego del derecho no sabría ni me atrevería a entrar en ello Pero bueno, chicos, encantado de estar con vosotros Y me gustaría que, bueno, vamos a hablar un poco de qué es este nuevo disco de Teto Porque a lo mejor los oyentes no lo han oído Pero esto es algo más, ¿verdad? Esto no es el mismo Teto que el disco anterior ¿Qué opináis? Sobre todo porque estamos más viejos Aunque no lo parezcamos, porque nos cuidamos mucho Si estamos un par de años más viejos Pero vamos, nos hemos aportado un poquito más Solo un poquito más Nos hemos gastado unos eurillos más Con el aumento unos 20 euros más Yo he aprendido a hacer un acorde nuevo Que lo hemos hecho en algún tema Pero no me ha dado tiempo más Y porque quieras que no, el que estemos Javi y yo aquí Pues quieras que no El cambio de integrantes Se tenía que notar, ¿no? Afecta No es que diga que influye Digo que afecta No sabemos si es para bien o para mal Eso es, que afecta Además ya hacemos más de dos notas Te dijimos en otro Desde el vista que hacíamos dos notas A ver si ya metíamos alguna más Ya hemos metido tres Muy bueno No hablaremos de esas notas de momento Pero sí me gustaría que me... Vamos a entrar un poquito en el disco De hecho, he oído por ahí Que incluso ibas a grabar un videoclip Un videoclip Pero bueno Hablaremos sobre ello A ver Entrando en el disco Primer tema ¿Qué es una tetoabertura? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Oí lo qué? A mí me ha pillado en un momento Eso lo ha hecho él Le ha hecho él 28 años y medio en el conservatorio Y ahí está el resultado La canción de los payasos de la TN ¿Y por qué? Porque ese tema es parable Estaba contratada sin la sinfónica De Fuerla Que no tíamos dinero Entonces pues dijo Pues lo tú Y le dijo Pues a mí me sale esto Y tiene un teclado de esto Porque él antes iba con una cabra Por el barrio Y te echaban dinero Con el 2082 Y iba con la cabra Y toca muy bien el teclado ¿No? Tiro, neto, neto, neto Y entonces la ha hecho él por eso La cabra murió No, no, no la comimos No, no Ni las cosas como son La fruta de la cabra La famosa Pasando de la tetoabertura Entramos en el siguiente tema Que es la cuarta pared ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla la cuarta pared? La cuarta pared Pues mira La cuarta pared ahora mismo serías tú ¿Vale? Según estamos puestos Eres el público ¿Ves? Una, dos, tres paredes Eso sería un escenario Pues se le habla directamente al público Nosotros sentimos lo que sentimos ¿Quieres sentirlo tú también? Súbete aquí Y luego ya me cuentas Lo íbamos a haber llamado El cuarto tabique Pero a lo mejor Algunos se pesan a más ¿Creéis que hay público detrás? Esperamos Esperemos Yo espero que lo haya delante Yo espero que lo haya delante Con eso me conformo Bueno, a lo mejor Algunos quieren que haya Un público detrás Hombre, yo si me viene alguien detrás Así con cariño Bueno, no sé Hay algunos días Que los necesito más que otros O sea, que lo mismo El abrazo del oso O de gatita Vale Esto, queridos oyentes Queridos televidentes Es otro tema No No penséis que lo voy a insultar Sin todos mis respetos Ese es un tema hecho ¿Cómo te da yo? Ese es un tema Para que la gente lo escuche Y lo use Y quien quiera Es homologable Es universal A todo el mundo Es universal Además yo creo que a lo largo del día Tienes momentos En los que te va a venir Esa canción Además que hablas de De la gente Que se tira los pedos Más alto que tiene el culo O sea, alguna vez Escucha esa expresión Se tira el culo aquí Tienes que tirar los pedos No te puedes tirar los pedos aquí Pues hay gente que se los quiere tirar aquí Y ahora un poquito Pues eso Joder, que lo explicamos Sí, es un filosofía Quevedo Quevedo no lo hubiera hecho mejor Pero el pedo lo entiende todo el mundo De toda la vida Y culo también O casi todo Antes de entrar en el cuarto En el cuarto tema Para hablar de él Seguimos siendo igual de vitriólicos ¿Qué? ¿Qué has dicho? Vitriólicos 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 ¿Es uno de los cristales? Estamos pasando del vitriolismo Al melancolismo 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 Seguimos siendo los de siempre A fin de cuentas Porque bueno Ya ellos dos llevan un año y pico Y nosotros ya son los de siempre Ya tenemos el ADN Y el teto Estamos totalmente contagiados Y entonces ya Además Que a veces que llevan todavía con nosotros Entonces Pues seguimos siendo los de siempre Con lo bueno Con lo malo Con lo peor Sobre todo con lo peor Bueno Este es un tema que a mi La verdad es que me ha llamado bastante la atención Sobre todo ahora viniendo para Para hacer la entrevista Que me he hecho la picha de un lío Para llegar Recalculando Recalculando Pues habla de la vida La vida misma O sea Tú dices Ví por aquí Y seguro que vas para allá Y dices Coño me he equivocado Pues recalculo para acá Y habla de eso Cuando quieres ir para un sitio Te das cuenta Y vas a estar todo Te dirás toda la puta vida Recalculando tu vida Y habla de eso Simplemente Tampoco nos complica mucho la vida Sí y además tú lo has sufrido A mí mismo Para llegar aquí En los caras de aquí Recalculeando ¿Cuántas veces has recalculado Tu coche? Pues unas cuantas Una hora Bueno Este tema quizás sea un poco Un poco etéreo O por lo menos el título Así lo sugiere Un gramo de amistad ¿Eterio? Sí Es muy metafórico Muy metafórico Y no hay que tomarlo Al pie de la letra No, no, no Aquí de gramos no Juega con dos sentidos O de kilos Kilos sí Unos cuantos kilos Y gramos Pero gramos de verdad Gramos, cuartos Yo qué sé Sí, bueno Habla de eso De la gente que mide sus amistades Por los gramos Que llevan en el bolsillo Eso Eso pasa todas las noches Lo que pasa es que me lo han contado Yo no lo sé Ahí me lo han contado Dicen las malas lenguas Dicen las malas lenguas Yo ni fumo ni nada Cuéntanos las leyendas Bueno Qué muy cara La droga Tío Se ha puesto Está por las nubes Está por las nubes Por eso hay tanto dron Ahora Y tanto músico Y tanto músico Y tanto músico Y tanto músico Hay que hacer Bueno La rubia ¿Quién puede vivir Sin una rubia En sus manos? Y fresquita Algunas temio Pero un poco más Cuanto más fresca Mejor Cuanto más fresca Mejor Sí Sí Ese tema yo creo que Está claro de qué habla De una rubia Una rubia Sí Algo me había Sugerido el tema Sí Bueno Bueno Pues Volvemos otra vez A reincidir En que esto Es un tema Profesioanales Profesioanales Uff Pues son A ver El nombre ya te lo hice Es un poco Los que son profesionales Como el culo Directamente Los que son profesionales Le dan por culo a los demás Esto está Está hablando Eso Eso lo hemos sufrido Todos los músicos Que hay veces Que te llega Porque ahí Digamos Se habla de medios Se habla de sadas Porque justamente Te quieren vender algo Porque te quieren vender Te dicen Oye Toma págame tanto Y cuando llegas ahí Dices Esta es una puta mierda Este medio no lo escucha Ni Dios Me está pidiendo pasta Y ni siquiera nosotros La generamos Que nos ha pasado O sea que nos ha pasado Y a uno le habrá pasado O sea Y quizá Y quizá ¿Cuántos grupos Hablan de eso? Yo creo que casi ninguno Y hemos dicho Que la letra es muy clara O sea que no No hay ninguna metáfora O sea claramente Hay mucha gente Que se va a dar por la luvida Nos va a dejar de hablar Pero vamos Tampoco nos habla mucha más gente Que me da un poco lo mismo Y además cuando nos hablan Tampoco escuchemos O sea Pero si es verdad Que eso les pasa a todos los grupos O sea No conozco a nadie Que salga Que le estén dando coba en medios Por la cara O sea aquí O tienes pasta O tocas el teto Que sepas que estás fichado Por la conferencia episcopal En fin ¿Qué nos dice la voz de mi amo? Hay el perrete Hay los perretes Una canción para perretes Cación más bonita Bueno bonita Es muy triste No pero para sensibilizar A las almas insensibles Porque a la gente O la sensibilizas por el corazón No por el bolsillo Por el bolsillo chungue Pero para ver si de ahí Y a ver si abandonan menos perros Si además que la canción Está cantada en primera persona Como si la cantara un perro O sea Como si el perro estuviera contando Lo que está pasando Me ha dejado este hijo puta Aquí tirado a mitad de la carretera El perro no dice hijo puta Porque tiene más educación que nosotros Pero vamos Lo está pensando Y ahí se queda esperando El perrocillo Si Es como si el perro Estaba en los pies Lo que pensaría un animal Lo ha dejado abandonado Vamos Bajo mi punto de vista Ahí me lo ha contado un perro Y el perro de jabita Yo no lo ha contado Y además eso Siempre que se la pongo Dice guau Yo pues ya mucho A mí me dice guau también Es lo que suele pasar A los perretes me gusta Siempre habéis sido Un grupo comprometido Con las causas de defensa A los animales Y con las causas perdidas Lo de la defensa A los animales Es por todo Es obvio Es un tema De supervivencia Y de empatía Muchas veces Nosotros sacábamos Nosotros también A cuatro patas Y babeando Entonces pues Hay empatía Y para mí Uno de los temas Que más me ha gustado Y si no me equivoco Del que creo que vais a hacer Un video Lo mismo así Rock and cineando Rock and cineando Pues hostia Rock and cineando Todo un juego Rock and rock Eso está un poco Basado en hechos reales ¿No? Sí La verdad que sí Esto es un disco Muy de hechos reales Y de desechos Este es más bien De desechos reales A todos Se nos ha pegado Alguien ahí En el garito Hola, hijita El típico A él se le pegó Una copla Y todo Yo a las tres o las cuatro Me he cantado Una canción De refirculado No sé por qué Todavía Pero me la cantaron A capela Hubiera sido una pantoja Bueno Pero de refirculado Macho Sí, sí, sí ¿Quién no ha tenido Un Costas en su vida Que te está En el concierto Contándose Su vida Y dándote la chapa ¿A qué músico? ¿Qué músico No nos han preguntado No nos han dicho A él Tío Me viene a tocar la guitarra Aunque toques el bajo O la bandurria Da igual Tío Yo sé tocar Tome la guitarra Yo sé tocar El esmo con The Water Todos saben Tocar el esmo con The Water Yo antes era guitarrista O el típico Que te dice Que te siga la foto Lo llevo en la cartera Si tú eres el cantante Del grupo de barras A mí un día A mí un día Me va a llevar a un vocalista Vocalista De valor Vocalista Y no cobro No, pero tú Que buscaba en Google Que era eso Me está insultando Aquí Me está llevando vocalista Joder O vitriolico Joder Que eres un vitriolico De mierda Me lleva a vitriolico O sea, a los negros O te encuentras por la noche Alguien y te dice Joder macho ¿Cuánto tiempo hace Que no te veo? Y no te impute ¿De quién es? ¿Cuánto tiempo hace Que no me ve? Y te pongo En el 99 Joder Me voy a acordar de ti No te joder Pero eso ha pasado Lleva un pantalón marrón ¿No? Sí, sí Soy yo El de For Fiesta ¿No te hubieras de mí? El de mí en 300 Como la vida misma Lo que viene siendo Bueno Volvemos a otro concepto Que creo que ya habéis tocado Algunas veces Recaducados Hombre Ese día de nuestra vida Sin los caducados Eso es un remis Eso es un Unforgivenchu Sin su versión caducada No es rojo Claro Esa pregunta No deberías haber hecho Después Cuando nos pongamos Las mallas Pero tiene más mala leche Esta que la anterior Esta tiene más mala leche Yo te advierto Que pagaría Por veros en mallas Bueno Tú ya me has visto Porque lo de la maratón Ya ha salido en mallas Yo mi parte ya la he cumplido Ahora que salgan ellos Pero Se puede ser caducado Yo estoy caducado Y no ser gilipollas Eso también Si pasa de fecha Hace boom Un huevo Pero no recaducado Pero Se puede ser caducado Recaducado Pero llevarlo bien O sea Llevarlo como puedas Pero no Eres un recaducado Es un toliz O sea No sé Es como hacer una parodia O sea Me parece Que hay que evolucionar un poco Un poco Y hay que hay mucha folclórica Del rock and roll Estas que se creen Que están Las folclóricas Estas que tienen 82.000 años Y se piensan Que todavía están en escenario Y están en asilo Pues hay muchos rockeros Que ya Se piensan Que todavía Están en los tiempos De la gloria Y terminan Hasta con altibes Y todo Chicos Que están esperando En su casa Sentados A que llegue alguno Y le diga Oh macho Toma un millón de euros Que es lo bueno que eres Están esperando eso Sin hacer nada O sea No hacen nada Están viviendo De lo que hicieron Hace 25 años O 30 años Si quieres Además Si quieres pasta de menos Que tiras de un trampolín De 30 metros O Y te a ligar Ahí al Al first day O una recortada Y un pasamortaña Yo que sé Y yo directamente Te vas a una gasolinera Y te la hacen ¿No? Pero Hay gente que está esperando Eso Que joder Bueno soy macho Y no me como una mierda Claro También estoy yo bueno Y no me como una mierda Y no me quejo Bueno si me quejo Pero poquito Pero aquí no te está viendo nadie De todas maneras Para todos los videntes Lo de first day Olvidarlo Borrarlo Por favor No hemos comentado nada Si pues lo mejor Está por llegar Te lo digo De primera mano Que lo mejor Está por llegar Y esto Hay un batería nuestro Que es todo aquí Que se ha salido también En first day Si si Entonces ya Porque ya ha salido Un batería de teto En first day Ya pues ahí Armando del Castro O Bon Jovi O sea que Yo ahora ya veo Lo que vale Ser batería de teto Tío Ya sé que mi futuro Está en first day First day First day First day First day Yo me he inscrito ya ¿Te has adelantado? Lo mejor está por llegar Ya lo veréis No voy a decir nada Pero lo mejor está por llegar Toca madera Sí, sí Por si acaso Tiempos oscuros No se esperan Sí señor Bueno Hablarnos de la fortuna ¿Televidente? Yo es que hace un mazo Que no la veo Me dejó abandonado En el 80 y algo Y vamos Nada No tengo ni puta No tengo noticias Ya Pero ni el reintegro No, no Ni la primitiva Ni eso Es que ni fumo Fortuna nada Cero pasa cero Me lo han contado Pero no la llega a ver nunca No me dicen que existe Es como las meigas No, la fortuna es eso Que escuchas el estrellillo Y ves que hay gente Que te dice que todo es muy fácil Y tal Porque tiene todo el bien Todo de contra Si yo tuviera lo mismo que tú Lo mismo tendría la misma suerte ¿Verdad? Claro No hay igual que Nacho Vidal Nacho Vidal A ver no se ha jodido Nacho Vidal tiene 25 cm de buena suerte Es el del champú ¿Vidal Sassoon? Sí, sí Que el bote viene a ser una cosa así El bote es así Pues eso es un ejemplo o mal ejemplo Porque es un mal ejemplo Pero es como si se queja ese De que no tiene De que no liga Pues es tonterioso O sea, Juan No puedes quejarte O sea, aunque se queja El que no liga de verdad Bueno, te han adoptado los tetos Tampoco es tan malo Oye Ya está cambiando tu vida Bueno Y me sabe mal Pero llegamos al último tema La paz de tu olvido Oh, ese es muy bonito Ese es serio Es un tema serio Lo hicimos allí en el estudio No lo habíamos tocado nunca No lo hemos vuelto a tocar nunca Lo intentaremos tocar en directo Sí Y habla de la enfermedad del Alzheimer O sea, es un... Simplemente habla de eso No de los enfermos Sino de la gente que está detrás Que realmente son los que lo pasan mal O sea, los enfermos Al fin y al cabo Pues están en su mundo En la paz de su olvido Como dice Y ya hemos terminado el disco Bueno, bueno Pero bueno Tampoco debemos olvidar Bueno, detrás del disco Ha habido una producción Ha habido una grabación Ha habido... No sé La verdad La portada me ha gustado bastante ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Aquí el señor... Con un ordenador Máquina Joder, ¿cómo lo voy a hacer? Sí O sea, ¿no tenéis las chupas tuneadas o así? No Joder, macho No, porque es que es muy difícil Encontrar a alguien con una chupa así, ¿eh? Joder Bueno, nosotros debimos a uno Sí, es verdad Bueno, pero era un manager Yo creo que fue la segunda La tercera idea Que se nos ocurrió para el disco O sea, tampoco vamos a dar más vueltas Yo creo que, bueno La verdad es que la portada La contraportada Todo el libreto Le ha quedado al maestro Teto Le ha quedado muy chulo, tío La verdad es que la gente Normalmente cuando miras el disco Como antes de oírlo Lo ojean Te lo dicen Y dicen, o sea, el libreto me ha encantado Ya cuando oigan las canciones Saberemos Pero al momento lo del libreto Lo puedes poner ahí en la discoteca Oye, que lo mismo para diseñar libreto Sí, vale Ni para música ni para tomar pop club Por cierto, oye Si queréis un buen libreto Alguien que tenga una banda Ya sabéis Aquí por un modo de conferencia ¿Puedes enseñar el disco? Para que veas Sí, el disco está aquí Un disco muy bonito Muy cuadradito Lo malo es que detrás salimos nosotros Se lo paro Bueno, no está No está mal No está mal Y el libreto no os lo enseño El libreto lo tenéis que comprar Y lo compráis Y os regalamos el disco con él Y el día El día 10 de febrero Que se vayan al rocker Pues eso Va a pasar un buen rato Y abrías el disco Y yo me... Importante llevar tapones Importante Y dinerito, ¿no? Tampones, papel Hombre, pues sí Si no vas iban sin dinero La verdad es que no De momento no lo regalamos Que nos ha costado Estos 12 temazos inigualables ¿Qué precio tienen? Para aquellos... Vamos a ver Tetoalcohólicos como yo 10 euritos de nada Además no tienes que preocuparte Ni de llevar cambio Ni si te vamos a devolver monedas Un billete de los... Son rojitos, ¿no? Sí, son rojitos De 10 euros Y ya está Y te damos un disco Incluso te lo firmamos Un libreto Que es la hostia Capcasa Y eso es una buena trapea Para la melalcoholía Sí El otro día lo vi Se lo contaba El término melalcohólico Lo estuve buscando Y yo hice un poeta Que escribió La melalcoholía Y es eso De que cuando está borracha Dice que mirame ¡Mira, me voy a dejar ¡Hija puta! Y de pronto te viene Por lo que nos ha pasado a algunos Que no hemos ido a First Day Y digo Pues mira, tío Pues toma la terapia Para cuando estés todo jodido Toma y te lo metes ahí Y esto te levanta el ánimo Y no da positivo Y no da positivo Y eso también Porque luego está Lo de los gramos Y la terapia Y eso sí da positivo Bueno, chicos Esto ha sido Track by Track Con Teto Y yo doy fe también De lo que acaba de decir Víctor Escuchar a Teto Siempre levanta el ánimo A pesar de sus De sus letras vitriólicas Y su Su Visión del mundo De esa manera Pero Recomiendo este disco Para todos aquellos Que queráis comprarlo Terapia Para melalcohólicos Esto ha sido Zombie World Televisión Chicos Un saludo Un saludo Nos vemos en el día de hoy ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Gracias por ver el video!